Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la traquebronquitis infecciosa canina o tos de las perreras vulgarmente conocida, o gripe, al fin y al cabo es una gripe como la gripe que afecta a las personas. Es una enfermedad infecciosa transmitida por virus y bacterias, son los causantes de esta enfermedad igual que pasa también con los humanos. Y los momentos más complicados del año pues lógicamente son en los meses en los que hace frío. Es una enfermedad infecciosa, muy contagiosa por el ambiente Gracias. Gracias. En el que provoca que el perro tenga una tos que en los retinarios llamamos paroxística, es decir, tosen mucho, a veces mucho por la noche, que impide que los propietarios puedan dormir y es muy incómoda para el propietario y para el animal. El signo típico es esa tos, el perro... y es muy frecuente que al final de la tos haga y eche una espuma blanca. Esta espuma blanca es malinterpretada por los propietarios como un vómito y suelen ir al veterinario diciendo que el perro está vomitando, cuando realmente es un reflejo de esa tos. Esa espuma blanca es un poco de baba, saliva, que expulsan cuando hacen la tos. La idea es que muchos veterinarios lo que hacemos es que tenemos en protocolo ya puesta una vacuna, que curiosamente no es una vacuna al uso, que se inyecta y que produce anticuerpos, sino que es una vacuna en particular que se pone en la nariz de los perritos sin ningún tipo de molestia, pone un aplicador de plástico como vais a ver ahora y produce una inmunidad local, una inmunidad que nos va a proteger frente a la infección de estos dos gérmenes y vamos a reducir drásticamente los síntomas y las posibilidades de infección. Simplemente con un aplicador, unas gotitas, la ponemos en la nariz, una vez chupan un poquito y no produce ningún tipo de molestia. Y bien se irá.